No se olviden de suscribirse, regalarnos un like y disfruten este lindo video aquí en el Café con Gracia. Estamos en un lugar bien chido, vean, espero disfrutarlo mucho. Llegamos al Café con Gracia y lo más gracioso es esta bici, está padre. Vean. Un café con un toque de gracia, está bueno. Es la primera vez que veo aquí en Cancún una cafetería con excelentes precios, así precios Ciudad de México. O sea, bien y se ve que está súper rico y el lugar está bastante original. Estoy a gusto, el lugar está padre, muy original, muy bien puesto, chido. Esto es lo que yo andaba buscando. Ay, me encantó que el internet es un lugar maravilloso. Vamos a probarlo, se ve delicioso, vean. Súper espesito, rico, delicioso. Un chocolate caliente. ¿Caliente? ¿Y ya lo probaste? Bueno, no es la crema batida porque está demasiado lleno de crema batida. A ver, pruébalo. A ver, acá. También me gustó el café, está buenísimo. Ah, sí está bueno, eh. Con mucha gracia este café. Y no vi, se dio cuenta que la crema batida la hacen aquí. A ver. ¿Por qué te diste cuenta? La voy a probar. Sabe. Sabe a natural. Ajá. Lo que está bien cool es que sus vasos estos de frappé y de líquidos fríos, les hacen tarros de mayonesa macormica y lo de los popotes que sean ecológicos. Eso también me gustó bastante. Entonces, la verdad es que son cosas que hacen el lugar bastante original. El cambio. Un café con gracia. Hola, mis amigos, pues ya mejor decidí grabar aquí en la casa porque allá en la cafetería estaban poniendo mucha música. Ya ven que los derechos de autor son un problema ahora en YouTube. Y aunque estés hablando y se escuche de fondo algo de música comercial, pues te desmonetizan aquí el video. Pero pues no queremos que nos desmoneticen. Mis amigos, ¿por qué no trabaja para monetizar? Y para que tengan ustedes la información bien. ¿Se acuerdan que el otro día puse una imagen en mi comunidad de YouTube diciéndoles que iba a responderle si tenían dudas acerca de los empleos, de los videos que he venido haciendo sobre empleo, sobre trabajo, sobre negocios que pueden poner aquí en Cancún? Quiero decirles que una amiga que nos sigue desde hace mucho aquí en el canal se llama Medicina Integrativa. Le mandamos muchos, muchos, muchos besos, le mandamos muchos abrazos y decirle que la queremos mucho. Ella tenía planes de venirse a vivir aquí a Cancún y bueno, pues estaba pues siguiendo el canal porque le interesaba mucho lo que estábamos diciendo, lo que estábamos haciendo, ver el día a día aquí de cómo se vive en Cancún. Pero bueno, ahorita tuvo que retrasar sus planes, entonces pues nada más hay que mandarle un fuerte abrazo. Y gracias por seguirnos y por estar aquí, hace mucho que no sabía de ella, pero pues te queremos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Pati nos comenta, dice, ¿cuál será tu próximo paseo en Cancún? Ella vive ya en Cancún, sigue aquí el canal y también le mandamos un beso, un abrazo. Entonces, bueno, dije, ¿qué crees Pati? Hoy voy a conocer este Parque Savage que está aquí entre, pues a la salida de Cancún rumbo a Puerto Morelos. Y la verdad, la pasamos genial. Ya en esta semana, pues les bajo el video. La verdad, grabé muchas imágenes, entonces vean, con la GoPro, con la cámara, en fin. Y bueno, aquí nuestro amigo ve reproducciones, que si es de España o de otro país, ¿qué pasos tiene que seguir para irme contigo acá? Bueno, no necesita irse conmigo, ¿verdad? Más bien, esta pregunta me da pie para decirles a todas las personas que son del extranjero, que sí pueden venir a México, pero necesitan organizar todos sus papeles. Que estén con la mejor disposición de trabajar, con la mejor disposición de ser parte de una sociedad que los va a apapachar. Pero sí requieren de que tengan todos, todos sus papeles en orden para que puedan trabajar en buenos lugares y tengan los mismos beneficios. Medicina integrativa, bueno, ¿qué ha sido lo más hermoso de vivir en Cancún? Ah, se me está acabando la pila, espérenme. Porque aquí con el calor, la pila, las baterías se acaban más rápido y es un problema. Lo más hermoso de vivir en Cancún es conocer nuestra cultura maya y visitar el Mar Caribe, conocerlo, conocer la Riviera Maya, conocer las ruinas arqueológicas y los cenotes. Algo que me encantó conocer fue el Janal Pichán, que es esta tradición maya del Día de los Muertos, que no conocía. O sea, nunca había escuchado ni siquiera el nombre. Y que los niños puedan disfrutar de este lugar como yo lo estoy disfrutando y que les dé bagaje cultural. Yo creo que eso es lo que más, más disfruto y más gozo. Y verlos crecer así como viviendo cosas y aventuras, ¿no? Yo creo que es eso. Y dice Jenny DIY, ella también tiene un canal de así de manualidades, pasen a visitarla. Y ella también me ha seguido desde hace mucho. ¿Qué te impulsa a hacer videos? Pues es que es algo que siempre me ha gustado hacer videos, me ha gustado expresarme, me ha gustado pues sentirme libre de comentar. Porque como ven aquí, pues yo no platico así con nadie porque no es posible. Es distinto, no quiero decir que sea algo bueno, que sea algo malo. Es simplemente distinto a como yo estoy acostumbrada a vivir en la Ciudad de México. Pues no sé, como explorar esa parte de mí. A mí me encanta hablar, me encanta analizar, me encanta platicar, me encanta pensar y deducir. Y me gusta estar reflexionando acerca de temas. Y creo que vi en YouTube una gran oportunidad de hacerlo. Y también que pueda trabajar dentro de mi casa cuidando a los niños y no salir ni descuidarlos. Porque como todos ustedes saben, soy mamá soltera. Ahorita pues no, digamos no tengo una pareja que viva aquí conmigo, que esté conmigo y que me pueda apoyar de otra forma. Entonces para mí no dejar a los niños solos es muy importante. Y la plataforma me lo permite y mi carrera me lo permite. Entonces pues trato de conjuntarla. Y aparte de que es una forma alternativa para generar un ingreso en, pues aquí en mi casa, ¿no? Me gusta todo lo que es la plataforma de YouTube. Eso me, no sé, me late y estar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué video? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué les presento? Ángel Luz. Mi pregunta es, en comparación a las casas en venta del estado de Puebla exactamente en Lomas de Angelópolis, ¿es cierto que las casas de Cancún son más baratas? Definitivamente sí. Incluso si tú, pues yo creo que Cancún tiene ahorita un, pues sí, unos precios bastante buenos comparados yo creo que con las grandes ciudades. Porque he buscado algunos en internet y me he encontrado casas que valen máximo 4 millones de pesos y tienen alberca y son de dos pisos o más, quedando unos a 5 o 10 minutos de las playas. Algunos amueblados. Pero aquí en Puebla hay casas más chicas y obviamente sin alberca ni amueblados que son igual o más que toda la razón. Incluso en la Ciudad de México tú te compras un departamento de 60 metros cuadrados, sin alberca, sin nada más que la seguridad y estacionamiento, y te salen como en 3 millones, 4 millones sin amueblar y sin nada. Aquí te encuentras así casas nuevas, nuevas, nuevas en un lugar súper de lujo, en 3 millones y medio con albercas y con así un espacio súper grande, ¿no? De 200, 180 metros cuadrados, en fin, ¿no? Eso es lo atractivo de Cancún, que te hagas de una vivienda por acá con un mejor precio y en un lugar bueno, sí, lo que dices es real. Tulum es un lugar un poquito más caro, ahorita es como que está de moda y es más cotizado por lo cool y que los gringos y que los extranjeros y que la gente más fresona. Hay muchos espacios y muchas zonas aquí en Cancún. Yo creo que esta pregunta sí amerita un video aparte, que es lo que quiero hacer para la próxima semana, hablar un poco más de las viviendas del norte, del sur. Es que hice un video que hablaba de las mejores zonas de Cancún para vivir, pero bueno, fue un video que hice hace casi un año, pero yo creo que vale la pena hablar un poco más de las viviendas, no tanto ir a casas ni a departamentos. Quiero como que aclararles ciertos puntos que creo que van a valer la pena. Digo así, respondiéndote ahorita rápido. Quien tiene una vivienda ahí en la zona hotelera, pues es porque tienes mucho dinero, tienes bastante dinero y puedes adquirir un departamento frente al mar. Me explico, frente a la laguna, una casa en la laguna. Pero si tú ya vives por el centro, más o menos, pues te queda como a unos 10 minutos la costa, ¿no? O sea, el mar. Yo donde vivo ya estoy viviendo en la parte de atrás de Cancún, entonces puede ser el norte o ya sea el sur, pues bueno, ahí ya depende de qué lado, pero más o menos te queda como a 30 minutos la costa. Ahora, Cancún es como un triángulo, entonces realmente, digo, comparado con las distancias de Puebla o comparando las distancias de Monterrey o de la Ciudad de México, pues ir aquí de norte a sur, en 30 minutos tú andas cruzando la ciudad. Y de centros comerciales, bueno, Cancún se caracteriza por tener muchos centros comerciales. Yo creo que ese no es problema tampoco. Hay bastantes centros comerciales en la zona hotelera, en el centro de Cancún, en el sur, en el norte. Entonces, bueno, sí hay bastantes cosas que hacer en ese sentido, del turismo y de centros comerciales. Sí, sí hay buena seguridad aquí en los fraccionamientos, está bastante bien. Obviamente tienen a veces sus fallas, porque, bueno, sí es difícil coordinar fraccionamientos tan grandes, pero sí, sí, tratan de esmerarse. O sea, sí lo he visto. Claro que sí, Ángel, nosotros también te enviamos muchos besos. Y luego César Taker Sánchez, él también es un seguidor de hace mucho, 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 mucho tiempo. Bueno, él nos pregunta, ¿cuánto pagan los que trabajan en los parques de Xcaret? ¿Solo por curiosidad? Bueno, mis amigos, ¿qué creen? Que ayer que fui al parque de Savage y le pregunté a uno de los chicos que más o menos cuánto ganaba. Miren, el primer chico que le pregunté, como que siento que me mintió. Y que le pagaban 12 mil pesos quincenales. Entonces dije, ay, sí, 24 mil pesos, más tus bonos, más esto, más el otro. El parque no tiene más de un año que se abrió. Dije, no, pues está excelente, ¿no? O sea, es mejor que trabajar de, pues de cualquiera, de un puesto gerencial, digamos, ¿no? Término medio. Entonces dije, no. Bueno, total que nos subimos otra vez a ese juego y le pregunté a otra persona y él me dijo que él ganaba 12 mil pesos. Más prestaciones, más cositas, ¿no? Que les dan la comida y eso. A esa persona sí le creo, porque sí, yo ya había escuchado que estaban ganando entre 10, 12 mil pesos y bueno, sí les dan como sus cosas extras. ¿Por qué? Porque no pueden recibir propinas. Como son lugares de all inclusive, o sea, se manejan por paquetes, pues el chiste es que tú llegues y no pagues nada más, más que tu entrada, que ya incluye en la mayoría, pues un servicio también de bufet. Los meseros también no ganan nada extra, o sea, no te pueden pedir propina. Yo creo que ya si tú se las quieres dar, pues adelante, ¿no? Pero por eso les pagan muy bien en estos parques. Si vienen a trabajar para el turismo, inglés. Si quieren venir a sacar fotos, inglés. Si quieren hacer videos para las empresas o para trabajar en bodas, 15 años, inglés. Ahora sí les recomiendo, pues si trabajaran estos grupos de Xcaret, los va a formar muy cañón. Van a tener un currículum increíble y la verdad, pues sí vale la pena mucho trabajar para esta gente. Aparte, los parques los tienen increíbles. O sea, es el primer parque al que he ido del grupo Xcaret y me pareció un lugar bellísimo. Es que aquí alguien me preguntó, excelente video, disculpas, ¿habrá si con el puro idioma puedo conseguir empleo en la zona hotelera? Generalmente sí, mis amigos. Como es muy poca la gente que sabe hablar inglés, entonces tú, si sabes hablar inglés, llegas a la zona hotelera y puedes decirles, este, oye, pues mira, tengo el inglés, pero necesito este trabajo. Y generalmente te andan capacitando. Entonces, métanse a trabajar en su estado, no sé, dos, tres meses, para que tengan la práctica y que tengan una visión de lo que quieren hacer. Y ya cuando llegan aquí, pues van a decir, ay, ya estuve en la cafetería, ya estuve en un restaurante. Entonces, ya con el idioma, pues se les va a facilitar, se les van a abrir mucho las puertas. Bueno, pues eso es todo por hoy, mis amigos. Espero les haya servido, pues, responder a estas preguntas. De todos modos, si tienen más dudas, pues déjenmelas saber en este mismo post. Aquí lo voy a dejar. Y poco a poco, pues a lo mejor todos los domingos, puedo ir respondiéndoles cositas. Pues aquí déjenme su comentario, si les late esa idea. Espero en los próximos videos que están buenísimos. El de Zabash, el de la Torre Escénica, que está precioso. Y bueno, se viene otro video que les voy a hacer sobre el Tren Maya, sobre las viviendas. Y bueno, pues más, más cosas, mis amigos. Espero que hayan disfrutado de su café como nosotros lo disfrutamos el día de hoy. Y que cuando estén aquí en Cancún, pues vayan a esta cafetería que la verdad sí me gustó café con gracia. Se llama este lugarcito. Y bueno, si les sirvió esto, pues regálenme un like, comenten, díganme lo que ustedes quieran, qué opinan. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!